Yo no soy esa clase de mujer y no creo en ese modo de querer Nací una mujer y así quiero ser, sabes que hay muchas formas de querer I'm not that kind of woman, I'm not that kind of woman Yo no soy esa clase de mujer y no creo en ese modo de querer Yo soy quien así lo me quieres y así quieres, sabes que hay muchas formas de querer I'm not that kind of woman, I'm not that kind of woman Oh, sometimes you look at me a certain way The way, the light, the times that night And today I've tried To reach you I've tried ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!